Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos en la nueva actualización de Taki Hero Dash, estamos en la actualización de Navidad chicos. Y fijaos, un superhéroe está en medio de la nieve, tenemos que salvar al planeta y liquidar a esos malvados monstruos que son esos mapaches malvados, tenemos que acabar con todo chicos. Cuidado con las bolas de nieve, ahí está el mapache, me está quitando todo el oro chicos, no se puede escapar, menos mal que tenía el casco, me ha golpeado, pero no me ha hecho daño. Vamos chicos, vamos cogiendo todo el oro, tenemos imán, tenemos imán chicos. Como veis en esta nueva actualización, la nieve cubre todo ese paisaje chicos, está chulísima. ¡Ya estamos en Navidad! ¡Uy, está calapagos genial! ¡Todo está helado chicos! ¡Todo, todo está crujiendo de nieve! ¡Qué paisaje más guapo! Desde aquí en el avión se ve todo genial. ¡Vamos down, baja! ¡Todo está helado! ¡Todo está helado por ese mapache chicos! ¡Ya existamos la dinamita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos que golpearle con las bombas chicos! ¡Tenemos que destruir su camión! ¡Volpeale bien! ¡Vamos! ¡Destruye ese mapache! ¡Bravo Tom! ¡Eres un gran superhéroe! ¡Si es que Tom es el mejor! ¡Nadie le puede vencer! ¡Un auto como de Campos para ese mapache! ¡No va a aguantar! ¡Venga si Tom no pares! ¡Vamos! ¡Lo hemos destruido el vehículo! ¡Cuidado! ¡Vamos patinando a Baclides! ¡Ahí es la bomba! ¡Toma! ¡Lo estamos destruyendo al agua chicos! ¡Está a punto de caer! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos chicos! ¡Vamos a caer! ¡Va a morir! ¡Ay! ¡Sufre mapache! ¡Toma! ¡Lo hemos destruido la nave! ¡Así se hace Tom! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí mapache que te voy a más! ¡Cogemos el casco chicos! ¡Ahora soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Ahora mismo tengo superpoderes chicos! ¡Con este casco soy invencible! ¡Ven aquí mapache! ¡Ven aquí! ¡Ven de nuevo! ¡No escapes! ¡Me tiene miedo! ¡Como le he quitado la nave! ¡Se ha destruido chicos! ¡Y tiene mucho miedo! ¡Está escapando de mí! ¡Vamos a entrar en la zona de Navidad chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Avión! ¡Avión! ¡Bien! ¡Tacamos avión chicos! ¡Ton es un gran superhéroe! ¡Nadie puede con él! ¡Qué bueno! ¡Es genial! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Sí! ¡Hemos llegado al paraíso de la nieve! ¡Que chulo! ¡Ahora pince! ¡No me encanta esta copa! ¡Fijaos qué guapo! ¡Qué precioso! Pero hay que tener mucho cuidado, chicos. Son superhéroes, como todos pueden salvar aquí. ¡Ay, agregados, que no desvenenados! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Les vamos a punto de completar la misión, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Les vamos a punto! ¡Lo vas a conseguir! ¡Cuidado, Tom! ¡No te confíes! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he golpeado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡No te confíes! ¡Te lo he dicho! ¡Sí! ¡Hemos completado la misión! ¡Y ahora compararemos a Tom en Navidad con Sonic! ¡Y su nueva actualización, chicos! ¿Quién será más vedo? ¿Tom superhéroe en Navidad o Sonic? ¡Podéis dejármelo en los comentarios! ¡Dimos para tomar vedo! ¡Ya sabéis que siempre me gusta subir tanto antes todas las actualizaciones! ¡Todas! ¡Absolutamente todas! ¡Tanto las de Sonic como las de Taikin 2! ¡Y vamos a intentar que Sonic venganse más bravo, chicos! ¡Vamos, Sonic! ¡Cógelo todo! ¡Fijaos que tenemos el acelerómetro a punto! ¡De esta manera Sonic también podrá vencer! ¡Aaah! ¡Que me va a venir a Sonic! ¡La verdad es que está muy complicado saber quién es más veloz! ¡Sonic es muy veloz! ¡Pero también lo es el Jadito Tom! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos a coger todos los anillos, chicos! ¡Mirámoslo! ¡Cuidado, Sonic! ¡Me ha golpeado! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con ese monstruo! ¡Bravo, Sonic! ¡Genial! ¡Ahí está el malvado! ¡Lo estoy viendo! ¡Viene el otro mío! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me está! ¡Está quemido! ¡Tenemos que acabar conmigo, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Me está tirando misiles! ¡Aaah! ¡Cómo me golpeé! ¡Uno se va a acabar conmigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Ah! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado uno! ¡No! 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 ¡Tenemos que saltear las cajas! ¡Tenemos que saltear las cajas, chicos! ¡Son muy peligrosas! ¡Son como bombas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Ahora se ha llegado mi momento! ¡Ahora te voy a golpear con todas las fuerzas! ¡Me acabaré contigo, me pago! ¡Soma! ¡Tengo el pago de pegado a la nave! ¡Ahí está el segundo! ¡Sólo nos queda uno y destruiremos! ¡Mampiare! ¡Sí! ¡Hemos acabado con Endang! ¡Es el malvado acabado! ¡Sonic ha vencido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal!